Es muy importante ser un poquito material, es decir, trabajar para tener plata es un pecado o está bien trabajar para tener plata o para tener mucha plata. Si vos ves el tener plata como un objetivo de vida, es muy importante que sepas que por más que vayas a tener más infeliz vas a ser.